En un entorno de júbilo en el Auditorio del Departamento de Policía Chocó, se realizó la ceremonia de premiación y reconocimiento a los diferentes ganadores de los concursos artísticos de las fiestas de San Pacho en el año 2018. Como es costumbre de la Fundación Fiesta Franciscana de premiar los tres mejores comparsa, disfraz, arco de las actividades del año 2018, en su efecto lo hicimos este año el 8 de marzo del 2019, hicimos la respectiva premiación, donde resultaron ganadores, algunos como la Policía Nacional, que ocupó el primer puesto en comparsa institucional del 20 de septiembre. Igualmente, el barrio Cristo Rey, que ganó en disfraz, el barrio Yequita ganó en comparsas, y Kennedy también en arco, es decir, hubieron muchos ganadores y nos gustó mucho la participación de las comparsas individuales, donde salieron favorecidas del barrio Kennedy, una de Tomás Pérez y el barrio de uno de la ELTV, que nos agrada mucho que estuvieron presentes en la ceremonia, estuvieron recibiendo su premiación, el certificado que hacemos y el reconocimiento económico. El evento contó con la presencia del alcalde de Quibdó y presidente honorario de la Fundación Fiestas Franciscanas de este municipio, Magíster Isaías Chalai Bargüen, el asesor espiritual, presbítero Ariel Palacios, y el capitán, Ángelo Hernández, quienes exaltaron el esfuerzo del Consejo Directivo, Juntas Barriales y Comunidad, en el claro propósito de mejorar cada día más las festividades de nuestro municipio. Esto nos gustó porque tuvimos la presencia del párroco de la Catedral de San Francisco, así nuestro padre Ariel nos acompañó el señor alcalde y el comandante de policía, llegó un delegado en donde nuestro alcalde se comprometió una vez más como siempre en seguir fortaleciendo todo este proceso cultural. Y además de la premiación, pues siempre aprovechamos ese espacio para rendir un pequeño informe frente a lo que fueron las actividades y la proyección que tenemos, en donde el alcalde nos manifestó el interés que ha tenido él de visibilizar en nuestra fiesta a nivel nacional e internacional, y fue así como tuvo contacto con la ministra de Cultura del Ecuador, en donde afortunadamente también tuve la oportunidad de hablar con ellas telefónicamente y si hay un compromiso de intercambio cultural, Dios quiera que esto se finiquite, pero lo importante es que ya avanzamos en lo que tenemos que ver con ese proceso. El presidente de la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó, Ramón Cuesta Valencia, en su intervención alentó a la comunidad a continuar siendo partícipes en la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural mediante la revitalización de las manifestaciones artísticas y culturales, así como las comparsas, disfraces, verbenas, balsadas y demás. Esto, año tras año, permite que las fiestas de San Pacho sean más concurridas por turistas nacionales e internacionales. El año pasado, como lo manifestaba la policía en su compromiso y el alcalde, fue una fiesta de cero casos que lamentar, esperamos que este año sea igual, se van a hacer algunas, no modificaciones, sino vamos a mejorar los recorridos del 20, del 19 de septiembre de mitos y leyendas, y al igual que la alborada general, para darle más seguridad, más tranquilidad, y para generar confianza y que la comunidad realmente participe activamente, como lo quiera. Entonces, más adelante, vamos a dar ese informe frente a la propuesta que tenemos de modificar la ruta del alborada general del 3 de septiembre y también el recorrido que hacemos de mitos y leyendas, y mitos y leyendas, y la lectura del libro.